Comenzamos desde no te quedes sin comerlo ni beberlo, disfrutando de un plato una vez más cocinado con café tu scap. En esta ocasión será una guisandera Viri del Llano de Viri, la que nos deleitará con su arte culinario. Nueva propuesta para vuestro ocio gastronómico en Quijón, la cocina sabrosa de Camacho a partir de ahora toma forma en Zascandín. No cabe la menor duda de que la ciudad de Quijón es una potencia para todo tipo de ocio, en esta ocasión estaremos en la presentación de Quijón un verano de conciertos. Os vamos a descubrir una cerveza marca Asturias muy gastronómica, además posee un espacio propio muy personal, estaremos en Cervezas Con. Porque no todos son sabores marca Asturias, en este programa vamos a descubrir los sabores de La Rioja. Volvemos a visitar en Villaviciosa la sidrería gastronómica Alena de Jaime Uth y en esta ocasión todos nos cocina con sida de Opel. En este programa te vamos a descubrir la ruta gastronómica en coche preferida de Juan Rivero de Casa Tatagullo. Y una semana más una píldora de Salud y Cuidados de la clínica Reverger López-Fanguelo. Así que ya lo sabes, si quieres seguir descubriendo sabores de fuera de nuestra región, si quieres seguir conociendo las cocinas más tradicionales de Asturias y si igual que nosotros apuestas por la sidra de Opel, no te quedes sin comerlo ni beberlo.